¿Por qué yo he dejado de ver live en TikTok? Señora, ahora todo el mundo está con esta ridu... ¿Qué le pasa a la sociedad? Ustedes no saben lo raro que se ven haciendo ese tipo de cosas. Mira hasta dónde hemos llegado, señores. Oh, Lord. Apiérdate de sus almas, señor Jesús. O sea, es una invasión de... ¡Mmm! ¡El aceite es tan bueno! ¡El aceite es tan bueno! Aparece en una computadora cuando le metí un virus. ¡Gracias! ¡Oh, popcorn! ¡Po-po-po-po-po! ¡Nin in! ¡Miren! ¡Miren! ¡Thanks for tapping! ¡Thanks for tapping! ¡Thanks for tapping! ¡Thanks for tapping! ¡Qué! ¡Ah! 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 ¡Sí, popcorn! ¡Sí, popcorn! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! yo creo que por eso que el gobierno de Estados Unidos está anunciando o que se yo un militar, ex militar dijo que hay aliens en el mundo porque estamos llegando al final de los tiempos vengan a invadirnos señores Jess Barcom Jess Barcom what the fuck y yo poniéndome de mojiganga lo termine haciendo pero no van a ver online haciendo esa pendeja, bye